A todos peladitos Danza, merengue, flamenco, el pelado la tiene arreglar y se queda bailando hasta la madrugada Y baila con la gorda, y baila con la placa, el pelado quiere joder y no le importa nada Se toma una cerveza, una piña colada y se queda bailando hasta la madrugada Y baila con la gorda, y baila con la placa, el pelado quiere joder y no le importa nada Se toma una cerveza, una piña colada y se queda bailando hasta la madrugada El pelado es muy cariñoso El pelado no tiene ni un pelo de sonso El pelado no es alto ni es bajo No es lindo ni feo, no es gordo ni flaco ¿Qué será lo que tiene el pelado? Que muchas mujeres están de su lado El pelado se hace querer Y mientras hay joda está todo bien Que baila con la gorra, que baila con la placa El pelado quiere joder, no le importa nada Se toma una cerveza, una piña colada Y se queda bailando hasta la madrugada Y baila con la gorda, y baila con la placa El pelado quiere joder, no le importa nada Se toma una cerveza, una piña colada Y se queda bailando hasta la madrugada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!